Hey amigos, ¿qué tal? Javi, ¿qué tal amigos de la visita? Nada, solo para recordaros que el 5 de mayo en el Café Anchoqui en Bilbao. Tremendo concierto Primital Trek, ¿ok? No falléis, que ahí os quiero ver. Un beso grande, un grande Javi. Chao, hasta luego. ¡Gracias! 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 Xxcucu ¿Veis tuibo? Ves, mujer, me envอกá Y me conoce mi metrima Y me adumbra el corazón Y me conoce mi metrima Y me conoce mi metrima Y me conoce mi metrima ¿Qué tal? Soy Ike Pajonquera y nada, os mando un saludo muy fuerte y cariñoso a toda la gente que veis la visita y que la seguís.